Hola a todos hoy te enseña cómo entrar y salir de modo de recuperación 1 entrar en modo de recuperación manualmente pulsa botón sube y abajo volumen pulsa botón encendido hasta la pantalla aparece una computadora 2 salir de modo de recuperación en un clic mantén presionado botón encendido entrar modo de recuperación en un clic abre reybot haz clic en entrar en modo recuperación salir de modo de recuperación en un clic abre reybot haz clic en salir de modo recuperación si no puede salir de modo de recuperación aquí es la forma para solucionar iphone se queda en modo de recuperación sin perder datos abre reybot empezar y selecciona recuperación estándar el proceso dura 10 minutos no 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 si reparación estándar no puede reparar iphone se queda en modo de recuperación efe y selecciona modo profunda atención esta forma va a borrar todos los datos de su iphone el proceso de reparación dura 10 minutos iphone se reinicia y activa iphone según tus preferencias aquí son todos los métodos hasta próximo gracias por ver nuestro vídeo suscríbete a nuestro canal si te gusta asistentes ap latino en el giro el la 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 Gracias por ver el video.